¡Cantalo, cantalo! Perdóname, porque es mejor porque no te he dicho que te quiero Llego del tiempo y la distancia me ha cantado la batalla Perdóname, porque mil veces Cristo ya se ha fallado Se ha fallado en un baño, un cuerpo solitario Y no puedo parecer que no me sufrió Quiero calizar el cielo, en el rollo y en el rollo Sin poderes amar, conmigo y sin tu alma En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo Quiero vivir engañado Perdóname, porque es mejor porque no te he dicho que te quiero Así es que se baila, así es que se baila Perdóname, porque es mejor que no te he dicho que te quiero No te he dicho que no te he dicho que te quiero Pero es un poeta Cuando debía estar contigo, acariciando las estrellas El barrio es más valiente que lo va a decir No, 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 no puedo vivir engañado Si no me tengo a tu lado, perdóname Una historia que se haga